En el marco de la firma del Pacto por la Educación Superior cumplido ayer en Bucaramanga, se firmó el convenio de cooperación institucional entre la Universidad Industrial de Santander y las Unidades Tecnológicas de Santander UTS. Quiero resaltar este hecho sin antecedentes, es una maravillosa noticia para los jóvenes de la región, los jóvenes de Santander y quienes se formen por supuesto en este par de maravillosas instituciones. El hecho, calificado por la Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campos Saavedra de histórico, trascendental y ejemplo para el país, tiene como objetivo generar lazos de cooperación para realizar proyectos y trabajos de investigación conjuntos. Particularmente las Unidades Tecnológicas de Santander UTS han tenido un papel extraordinario, han tenido un crecimiento en los últimos años muy muy importante en materia de cobertura con una buena calidad de la educación. Hay que seguir entonces apoyando a nuestras instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Bueno, yo siempre he admirado muchísimo a las Unidades Tecnológicas por el papel que hace para la educación de los santanderianos y por el nivel de formación, por la excelencia en la formación y porque eso es lo que necesita el país realmente. Entonces yo creo que tenemos que apoyar con toda la institucionalidad estos desarrollos de las Unidades Tecnológicas. El Pacto por la Educación Superior, en el cual están comprometidas las UTS, buscan compromisos concretos en el aumento de la cobertura educativa, que más instituciones tengan acreditación de alta calidad para garantizar el ingreso y permanencia en el sistema, entre otras. El tema final es el que tiene que ver con que nuestros estudiantes puedan articular los distintos programas académicos y un tecnólogo que haya terminado con nosotros por decir tecnología tecnología en electricidad o tecnología en electromecánica pueda continuar el ciclo profesional con las ingenierías que tiene la Universidad Industrial de Santander. Aseguró la ministra de Educación que por gestión se lograron 18 millones de dólares para ampliar la oferta de programas técnicos y tecnológicos de alta calidad en el país a través de alianzas con el sector productivo. De igual manera, anunció que de los 1.5 billones que se adjudicaron a educación por la reforma financiera se lograrán importantes inversiones para las instituciones oficiales, entre ellas las Unidades Tecnológicas de Santander.